Nosotros todas las mañanas decimos el Ketoret, no, la parte de la Torah que habla del incienso, y también la parte de la Torah que habla de los Corbanot, las ofrendas que se hacían en el Betamikdash, en el altar. ¿Sí? Los animales y el incienso. Les vamos a ver la importancia de leerlos y de entenderlos también cuando uno los dice. Vamos a ver que no es Stamm, sino que es muy, muy, muy importante. Dice así, dice el Zohar. Un aviso muy Mario High. Aquel que lee la parasha del Ketoret cada día, y tiene que abanar leerla, el que lee la parasha del Ketoret, tiene parte del mundo este y en el mundo veridero. Él saca la muerte de sí mismo y del mundo. Se salva de todos los juicios severos sobre él y sobre el mundo también. Y del Geinom, del purgatorio y de todo tipo de exilio. Se nos dio una señal en las manos, dice el aviso con Mario High. ¿Qué dice? Siempre que se diga los cordonotes y el Ketoret con cabaná y con el corazón despierto, el Ketoret, la muerte no puede hacer nada en el lugar donde se dice. Y no puede lastimar a la persona. Ningún pueblo puede afectar ese lugar. Entonces, ¿qué logra leer el Ketoret? Saca la muerte. El día que se lo dice, la persona no es dañada. La persona se salga de todo tipo de juicios. Sirve para curar a los enfermos. Hace que la persona tenga gracia frente a todos los que los ven. O sea, le encuentre gracia en la gente. Tenga parnasá y también riqueza. Y no le falte nunca el pan, el alimento. Elimina todo tipo de brujerías. Le da mucho placer a Hashem. Te da una parte en este mundo y en el mundo por venir y te salva del Geinom. Dice así. El sabio de los Yehudim, el Rabi Israel, Megira Cohen. ¿Quién es Rabi Israel, Megira Cohen? ¿Qué? El Jafet Jai. El Jafet Jai tiene un maize muy lindo. ¿Sabes? Te voy a contar un maize. El Jafet Jai habla sobre la importancia de cuando uno lee el orden de los Corbanot, entienda qué es lo que está diciendo. Cuenta un maize así, una parábola. Dice, una vez, una persona se le acercó el momento de casar a su hija. Y cuando se le acercó un Yalhan, un casamentero... Esto, el que hace el gancho. Un enganchante. Le dijo... Tengo un chico muy bueno para tu hija. Un Talmid Jajam, un sabio. Sabe todo. Bueno, buenísimo. Dejame verlo. Quiero charlar con él, le dijo el padre. Bueno, está bien. El padre se puso a charlar con él. Y le dice, me dijeron que vos sos sabio en toda la Gemara, vos sabés todo el Talmud. Dice, sí, yo sé todo. A ver, explicáme lo que está escrito en tal página, le dice el padre. No, no sé. Bueno, tal, otra página. No sé. ¿Cómo vos sos experto en todo el Talmud? Sí, sos experto. Yo te puedo decir los nombres de todas las Gemara. Y empezó a decir los nombres de todas las Gemara. Le dijo, no, vos no sos experto en la Gemara. Vos sos experto en decir los nombres nada más. Dijo, Rabí, el Jafit Jaim dijo lo mismo nosotros cuando decimos los Corbanot. Vos tenés que saber los Corbanot. Ser experto en decir los nombres no tiene nada especial. Hay que no solamente decir los nombres, sino también qué es lo que uno está diciendo. Entonces dice así, el Shlava Kadosh, Shnelu Jotabrit, un libro de Kabbalah. ¿Lo conoces? ¿No? No. Ahora lo vas a conocer. Dice que no alcanza decir los Corbanot. Si una persona tiene que tener Kabbalah cuando está diciendo los Corbanot. Hacerlos, leerlos con Kabbalah, leerlos con concentración. Y sentir como si fuera que él es el Kohen que nos está acercando en el Beta Mikash. Y entonces, cuando él lee el Corbanot, es como si fuera que Mamash acercó una ofrenda a Hashem. Como si fuera en la época del Beta Mikash. Entonces, es muy increíble esto. ¿Por qué? Porque cuando venga Masía, ¿quién va a hacer los Corbanot? Los Kodanim. Como en la época del Beta Mikash. Y nosotros ya no vamos a poder hacerlos. Vamos a poder llevarlos, pero no hacerlos. Y algunos que nosotros no vamos a poder ni siquiera llevarlos. Solamente el Kohen puede hacerlos. Algunos que solamente el Kohen Gadol puede hacerlos. Y los solamente León Kippur. El Ketoret adentro del Code Ya Kodashim. Pero hoy en día, que no tenemos Beta Mikash, tenemos que aprovecharlo. Porque a través de estudiarlos es como que lo hacemos. Tenemos el mérito de hacer el Ketoret del Kohen Gadol en el Code Ya Kodashim hoy en día. Cuando venga Masía ya no vamos a poder hacerlo. Hoy en día, que podemos con leerlos, cumplirlos. Es como si fuera que estamos haciendo lo mismo que el Kohen Gadol. Entonces tenemos que aprovechar para hacer el Kohen Gadol hoy en día también. Es así, los ayos de Israel fijaron que en Yajarit, antes de la Tefilá, uno diga, en el capítulo de la Mishná Yot, donde se hacían los Kodashim, donde se hacían los Kodashim, que lo decimos todos los días ante la Tefilá. Y él dice, donde se hacía cada Kodashim y como se hacía. Este capítulo de la Mishná es un resumen de todos los Kodashim. Estudiarlo y entenderlo hace que sepas y tengas un conocimiento básico en todo el tema de las ofrendas del Beta Mikash. Es buenísimo, entonces, este Pérez, ¿sí? Es así, escribe el sabio Alexander Siskind, escribe así, la persona profundiza en los escritos del Arizal Kabbalista que su Yorzai cuando es? Este jueves. Este jueves es el día de la grabación de la Arizal, será muy importante que se pueda ver enga. ¿Dónde se le hace la buena pana, no? El Arizal, ¿ah? El Arizal dice así, cada Mishná de este capítulo, eso me comando de la mañana ante la Tefilá que decimos, cada Mishná de esta, es un tikún, es un arreglo por sí mismo en los mundos superiores. Cada Mishná que se lee, provoca cosas en los mundos superiores, trae luz y arregla muchísimos problemas y errores y pecados y juicios severos. Cada Mishná de esta Mishná. Cada uno. Dice así. Por eso hay que cuidarse de decirlo entendiendo lo que está diciendo y también tranquilo, o sea, despacio. Decilo que se entiendan las palabras bien. Y hay que tener cabaná, que tener intención a leerlo de, yo quiero dar de placer a Allem a través de leer los cordobanos. Entonces seguro que eso va a arreglar mil cosas en los mundos superiores. Aparte, estas Mishná de este algo muy interesante, en estas Mishná de este no hay ninguna discusión entre los sabios, en la Mishná de este. En otras Mishná de este hay discusiones, a veces dicen uno opina así, otro opina así, pero en estas Mishná de este no hay ninguna discusión. Eso es especial, porque nos muestra la importancia, la grandeza de estas Mishná de este Mishná de este. No solamente son muy grandes como explicamos hasta ahora y todas las virtudes que hicimos hasta ahora, sino que también traen paz a la persona y al mundo y eliminan todo tipo de discusiones. Porque son Mishná de este que no tienen ninguna discusión. Son naciones Mishná de este que son pura paz. Por lo tanto, leer estas Mishná de este trae paz sobre uno y paz en el mundo. Que no haya discusión trae esta Mishná de este aparte. ¿Sí? Por lo tanto, el que lee esta Mishná de este tiene muchos, muchos méritos. Gana un montón de cosas. Tiene toda la grandeza de haber leído Corbanot, de haber leído las ofrendas. También tiene la grandeza de haber estudiado Mishná en general. ¿Qué tiene de bueno estudiar Mishná en general? La Mishná en general tiene un poder muy grande. Está traído en el Midrash. Que ayer, el hijo de Jacob Avinu, uno de los doce Shebatim, uno de los doce tribus, ayer, él estudiaba mucho, mucha Torah y mucha, mucha Mishná más que sus hermanos. Ayer. Mishná estudiaba. Así está traído. Por lo tanto, a él se le dio un poder especial. Está teniendo el Midrash así. Con estudiado Mishná, no por los tiempos. Ah, bueno, está bien, pero no. Ahí era todo espiritual en esa época. O sea, lo tenían. O sea, aparte la Torah ya estaba, vos sabés. Ellos veían las alajotas de manera espiritual. Por ejemplo, te voy a contar una historia. Una vez un jazil fue re contento y re emocionado al rey Erochab. Quinto rey Erochab. Le fue a decir que descubrieron los doctores que hay un nervio o algo así en la parte de atrás del cuello. Que cuando uno lo mueve para arriba, cuando uno mueve la cabeza para arriba, es mejor para recordar. Cuando uno mueve la cabeza para abajo, es mejor para pensar. Venga, viste, cuando uno piensa es así. Cuando uno recuerda, la imagen es esta arriba. Bueno, más allá de que no sea, así dijo él, que cuando uno levanta la cabeza es mejor para recordar. Cuando uno baja, es mejor para pensar. Entonces el rey Erochab fue a la biblioteca y sacó un escrito del miter el rey Erochab, el segundo rey Erochab. Son cuatro generaciones antes. Y estaba escrito lo mismo. Entonces le preguntó el jazil, bueno, ¿y cómo sabía el miter el rey Erochab? ¿Qué era doctor? Dijo, no, no era doctor. Pero él lo vio en los mundos superiores, que era así. Que en Achilut, en los mundos superiores, está formado la sefirot de esa manera. Por tanto, seguro que también tiene que ser así en los mundos inferiores. Porque en la persona física. Así como es la persona supernal. La persona que sería la imagen de Ayem vestida en la sefirot. También es la persona acá abajo. Pero lo mismo, Abraham vino, no es que tenía la Torah escrita. Pero ellos captaban mundos superiores. Tenían Nebuá, tenían profecía. Ellos entendían divinidad. Entendían a sefirot, no sé qué hacían. Pero a través de eso, automáticamente sabían a Anahot. Cuando venga Mashiach, por ahí también va a ser así. Que vamos a saber todas las Anahot automáticamente por eso. Anahot se deriva de ahí. De cómo son las cosas en los mundos espirituales. Entonces dice, cuando ayer estudiaba mucha Mishná. Se ocupaba de la parte de Mishná de la Torah. Aunque sea que todavía no había Mishná. Pero de alguna manera espiritual. Estudiaba las Mishná yot. No sé cómo hacía. Se le dio una fuerza especial. Cuando la persona sube al cielo. Y la juzgan que tienen que ir al Geyinom. Lo va a Lenu. Al instante empieza a gritar. Y pedir ayuda. Y que lo salve. Sea quien sea. Y en su sufrimiento y su preocupación. En su sufrimiento y su preocupación. Empieza a llamar a todos. Incluso a cada uno de los doce hijos de Jacob. A Yehuda, a Shimon, etc. Y nadie le contesta. Hasta que la persona llama a ayer. Viene ayer y le pregunta. ¿Estudiaste Mishná? Si la persona le contesta sí. Al instante ayer lo saca el Geyinom. Esto es lo que está escrito en un pasuk. Me ayer Shmená lajmo. Behu y ten maadanei melej. Ayer tiene el pan gordo. Aceitoso. Shmená. Pero Shmená. Que es gordo y aceitoso. Es la misma letra de Mishná. Por haber leído Mishná. Va a tener maadanei melej. Los delicias. Los deleites del rey. O sea que logra ir al Eden. Maadanei de Eden. Al Ghan Eden. Por el estudio de la Mishná. La Mishná trae paz al mundo. Así que estudiar Mishná en general es muy grande. En especial estas Mishnáyot que son de los corbanotis. En especial estas Mishnáyot que no tienen discusión. ¿Sí? Como sabemos también que Mishná en las mismas letras que Neshamá. Eleva la Neshamá del estudio de Vishná. Y como está escrito también en un Pazuk. En el Teirín que dice Hashem. Elevaste del Geinom. Mi alma. Me hiciste vivir. En vez de hacerme bajar al pozo. Las palabras. Min Sheol. La primera letra de cada una de estas cuatro palabras. Elevaste del Geinom. Mi alma en hebreo. Es Mishná. Heelita. He. Min Mem Sheol Shein Nafzí Nun Mishná. O sea a través del estudio de Mishná. La persona se puede elevar y salvarse de cualquier castigo. Cualquier limpieza en realidad. No es un castigo. No es un salón. ¿Sí? Y por último hay un Maise muy lindo. Maise. Que una vez. Una vez un rabino. Fue al Shemahtedek. Tercer Rebbe de Jabal. Y el Shemahtedek le preguntó si sabía Mishnáyot de memoria. Se había estudiado Mishnáyot de memoria. Y él dijo que no. Que él estudiaba. Pero no aprender de memoria las palabras. El Shemahtedek le dijo que las aprenda de memoria. Porque es muy bueno para el alma cuando la persona muere. Dice que la persona muere. El alma hasta que la entierran está alrededor del cuerpo. Y está muy perdida y muy preocupada y muy confundida. Que es lo que está pasando. Y las letras de Mishná. Se las sabe de memoria. Lo cuidan a la persona. Y le ayudan mucho. Entonces este rabino bueno siguió su vida adelante. Y un día falleció. Y falleció Ereb Shabat. Así que tuvo que esperar todo Shabat para que lo entierren. Vamos acá. La profecía que Shabat ya le avisó que iba a tener que estar mucho tiempo. Hasta que lo entierren. Desde que. Así que hay que tirar detrás de Mishnáyot de memoria. Muy bueno. Shalom Javir.